El ácido acético, cuando interaccione con el peróxido de hidrógeno, se va a convertir en el perácido del ácido acético. Ese perácido es el que va a interaccionar con este doble enlace para generar este epóxido. Si ustedes ven, de acuerdo al ciclo que les acabo de comentar, los subproductos que ustedes están generando, por un lado, es agua. ¿De dónde sale el agua? Del peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Y por el otro lado, es ácido acético. ¿Sí? Ahora bien, hay una lista que se genera anualmente. ¿Sí? Es una lista de tóxicos de hidrógeno inventario. La lista esta es de... en esta lista se muestran todos los tóxicos que se imiten al ambiente. ¿Sí? Algunos lo dicen son tóxicos. Todo lo que aparece ahí, básicamente, es lo que se refiere. ¿Sí? En este caso, pues, es el ácido acético. ¿Sí? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Sí? Pues, en base a eso, podemos decir que los residuos que estamos generando son residuos monólogos. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Bien. De último, en su momento yo les pasaré la dirección de dónde obtener esa lista. Esa lista la genera la EPA, la Agencia de Medicina de nationalidad y la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos. Les digo, la genera anualmente. Y la genera... Las da a conocer aproximadamente entre los meses de marzo y quiebre. entonces cada año aparecen o quitan de esa lista los reactivos que hoy se consideran como coche ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? aproximadamente cada hora me imagino ustedes van a monitorear ¿se va a reaccionar? pasen un poquito ¿no? ¿no? en esta parte van a tomar una parte como base ¿sí? por eso la línea base ajá, la línea base van a trazar otras líneas en la parte de arriba ¿qué va a ser el reto de retención? de un lado van a colocar la persona ¿sí? que va a ser nuestra referencia diluida, ¿eh? diluida, la pueden diluida en acetato de etilo o en hexano y del otro lado van a poner su reacción ¿sí? ¿cómo las van a poner? para los que no son químicos había un par de capilares con su suma atrás lo que van a hacer con ese capilar es hacer precisamente los agitadores ¿sí? mientras la aplicación es a lo máximo a lo mejor ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿sí? ¿sí? ¿ustedes aplican? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a aplicar y soplar ¿sí? ¿y aplica? ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo más? Pues si usted quiere una particular lo van a utilizar para la persona. Y luego de una particular nos vamos a tener para su vez. ¿Sí? Y una problemática nos vamos a ocupar para hacer mas sintomas para poner ahí el sistema productivo para poderlos utilizar al menos de la persona pero al menos de los otros sí ¿podemos partir también el familiar? no, porque tenemos cuatro medidas entonces mejor lo lavamos ¿pero los grupos podemos también? también también las personas si ustedes se van a saltar el desarrollo de esta próxima es muy ayudado ¿por qué igual se te va a hacer? ¿por un lado? ¿por un lado? ¿por un lado?